¡Vive la música! Radio Beethoven Estimados y estimadas auditores, quiero saludarlos y saludarlas, soy Ignacio Sánchez, rector de la Pontificia Universidad Católica de Chile, en que estamos en este gran proyecto de relanzamiento de Radio Beethoven, hoy en el 97.7 del DIAL. Muchos de ustedes se preguntarán por qué la Pontificia Universidad Católica de Chile se ha involucrado en este proyecto, y quiero decirles con mucha alegría que este proyecto nos enorgullece, este proyecto forma parte esencial del compromiso público de nuestra universidad por la cultura, por la música, por estar dentro de las casas, dentro de las familias, acompañando a la sociedad chilena. Cuando nosotros supimos en el mes de noviembre que Radio Beethoven terminaba sus transmisiones, nos interesó mucho poder ver si podíamos nosotros relanzar este proyecto, y agradezco al Grupo Copesa, trabajamos con ellos varios meses para llegar a un acuerdo que se concretó hacia fines de enero. Informamos, tuvimos gran respuesta de muchos de ustedes, felicitando la iniciativa, mostrando su alegría porque Radio Beethoven siguiera en compañía con ustedes. Y el esfuerzo nuestro ha sido desde enero, febrero y marzo, de poder levantar este proyecto, pusimos la meta del primero de abril, y hoy día estamos cumpliendo. Este primero de abril estamos relanzando Radio Beethoven para toda la región metropolitana, para la cultura del país, y muy prontamente a través de la versión online para todo el mundo. Para nosotros, qué duda cabe, este mes de marzo para todo Chile, para todo el mundo, ha sido tan difícil. Ha sido parte de una gravísima pandemia que afecta al mundo y que ha afectado a nuestro país, la cual estamos entre todos combatiendo, teniendo medidas de protección, medidas de aislamiento, siguiendo las indicaciones sanitarias de la autoridad. Y como parte de ello, por supuesto, muchos tenemos que estar en casa, muchos se les ha pedido, particularmente a los adultos mayores, que estén en una cuarentena. Hay zonas de cuarentena en la región metropolitana en los últimos días. Tenemos una situación difícil. Queremos que Radio Beethoven los acompañe, las acompañe a ustedes en la casa. Queremos que a través de la música, a través del alimento, de la cultura, del alma de cada uno de ustedes, podamos acompañarlos y podamos hacer de esta situación difícil algo más llevadero. Desde esa forma, la Universidad Católica siente que aporta a la cultura, está cerca de la ciudadanía, a través de entregar, entonces, este aporte cultural de Radio Beethoven, que tiene tantos años y que desde la Universidad Católica se relanza para la sociedad. Sean ustedes muy bienvenidos. Les agradezco la participación. Les agradezco el cariño que han demostrado muchos de ustedes a través de cartas, a través de medios de redes sociales, agradeciendo esta iniciativa de la Universidad. Yo agradezco al equipo técnico profesional que está detrás de este relanzamiento, que ha sido el que ha llevado a Radio Beethoven a la calidad que tiene. Y estoy seguro que en los próximos años, en conjunto, vamos a poder desarrollar un proyecto de gran calidad, de gran cercanía y de gran presencia en nuestra sociedad. Muchas gracias y adelante con nuestra Radio Beethoven. XQB 53, 97.7 MHz, en la banda de frecuencia modulada, en la ciudad de Santiago, región metropolitana. Transmite Radio Beethoven, de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Radio Beethoven presenta Concierto de Trasnoche.